Que lo que es mi gente, aquí les tenemos un regalito a nuestros fieles seguidores Solamente tienen que compartir este contenido, darle like y dejar en la cajita de comentario Por qué tú tienes que ser el ganador de esta computadora espectacular, totalmente nueva Sigue conectado con este, su programa radial, la oficina caliente Caliente, caliente, caliente Continuamos con más de la oficina caliente por Festival 90.3, Unix Vamos a hablar del querido de Unix, el jefe de Unix, el que le paga El jefe tuyo, el jefe tuyo El jefe tuyo que él te frenó Te quemaron, te llenan la madre y a ti parece como que te cosieron, fue la boca al parecer A mí no more, habla tú, porque tú eres el miedo, porque cuál es el miedo, tú Dale, responde, dile tú ¿Qué tú tienes ahí? ¿Qué tú tienes ahí? ¿Qué hizo Santiago Matías? ¿Qué tú tienes ahí? ¿Qué tú tienes ahí? Yo no tengo, ¿no? Esa foto durísima está, él fue y se presentó Se presentó ¿Qué hizo Santiago Matías? Eso lo veo yo bacanísimo, un delivery parece, pero está durísimo Parece un delivery, pero está durísimo Ah, eso fue el delivery que fue a hacer un delivery allá, llevó un botellón de agua Y le pidió una foto Pero mira, por esa foto ya está en tendencia hoy Claro Con todos los lados Con unas pantuflas Hasta Chedi, oye No, deja ver ¿Qué suyo es Chedi? No, pero qué vergüenza, eso es como una falta de respeto ¿Por qué, Ronnie? Así es Dice, mira lo que puso Chedi García Distinguida, ya debe parar Esto no es un buen referente para su carrera política Ella lo exhibe como que es Juan Pablo Duarte ¿Hasta cuándo nuestros políticos seguirán aupando y promoviendo los antivalores? Yo metiéndome en lo que no me importa Usted ve Claro que no le importa No, 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 espérate Porque aquí hay que darle un punto Aquí hay que ser objetivo y darle un punto a Chedi Porque ¿Qué hace? Eso es como una falta de respeto De Santiago De ir Al palacio A la toma de posesión Diz que En un suete básico Con una bermudita de dormir Y una pantufla Eso es como una falta de respeto Yo entiendo Tanto a la sociedad Y al país Y a las mismas personas A los mismos políticos Que están ahí Eso yo lo veo como una falta de respeto ¿Por qué? Porque para cada actividad Hay una ética De cómo ir vestido Y si él llega así Le está faltando el respeto ¿Qué sabes tú? Si él estaba haciendo un mandado por ahí Y lo llamaron Pasamos aquí No creo que eso sea así ¿Qué sabes tú? ¿Verdad? Santiago Santiago está apoyando mucho A A ella Por eso mismo ¿Y qué pasó? Ahora Todo el mundo Eso nada más está hablando De 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 Caroline Y de A los foques Ahora mismo No, pero yo lo veo Yo no lo veo De Carolina Yo no lo veo De que de una forma Yo creo Yo he ido al palacio Y yo creo Que Se fue un mandado Seguro que él fue a dar por ahí En verdad Yo creo que No se puede Pero es como por ley Como que no se puede Ah, como que no se puede entrar así ¿De verdad? No se puede entrar así Creo yo No es que no es que creo Que ese Hay una ética Mira, para cada actividad Y para cada evento De política Siempre Existe Una persona encargada De De cómo decirle a la persona Que tiene que vestir Por ejemplo Ahí todos los políticos Fueron vestidos de blanco ¿Verdad? Él fue con un suerte negro La pantufla Y qué sé yo Que no Él fue todo lo contrario Todo lo contrario Él fue A medir Él fue a medir fuerza A decir Miren Yo soy La para Ahí que va Ahí que está Lo necesitan obligado Entonces ¿Por qué lo necesitan? Pero lo que pasa también Es que la alcaldesa El influyente número uno Que tiene la República Dominicana La alcaldesa Es muy humilde Ella invitó al delivery También Tú sabes Que tomaron una foto Claro Que se tomó la posesión Y Esa pantufla Eso fue que Es el pica Si tú le miras la cara Se ve como de forma de burla Mira Como que Hay como una burla Hay como una burla Yo soy yo Mira la cara Hay como una burla No me importa nada Qué risa De verdad Honestamente Yo Yo voy con Chedi Honestamente Yo Claro Yo sí Porque Están promoviendo Los antivalores Entonces Están Están normalizando Lo que no es normal ¿Por qué? Porque Porque Después diga que A los fucky Vaina que lo hizo Si hubiera sido Otra gente que lo hace Sigue Juno se vende Porque se mete en el personaje De que Él es el que está aquí Hablando ¿Quién? Es aquel Ah Ese queda en el aire Oye ¿Qué? Qué freco Oye lo que estás diciendo No Ese foto show Amores No Tú eres un freco Con Chedi No Con Chedi No Mira Y por otro lado Ahí vimos también A la nueva pareja De Papera Que también Hoy Papera Matale la manguera Menito Papera Papera agarró Hoy también Y dio declaraciones De que no volvería Nunca con Chupamela Y que Tiene una nueva Tiene una nueva Oye Oye lo mejor Que Papera hizo Fue salir de eso Y por qué Mira Pero mira Mira el cromo Que él tiene ahora Déjame ver Mira que cromo Y la lleva Y la lleva La Louis Vuitton Déjame verlo ¿De dónde es que es ella? ¿De qué fue ella? Ah yo no sé Ella no es famosa Yo creo No Ella no es famosa Pero es un cromo Que él tiene Sí Se ve muy bien Y le puso Yadik Él le compró unos tenis Louis Vuitton Y le puso Yadik Yadik Regalitos de spa Pero ella Ya le comentó Una foto de yo dos Ella le comentó ¿Qué es lo que tú dices? Chupamela estaba Yo la vi en las terrenas Con Crazy K Ella andaba con Pero yo creo que Ellos estaban grabando Como un video Pero yo sí la vi en las terrenas Con Crazy K Los dos andaban muy juntitos Yo creo que era grabando un video Que ellos estaban grabando Canciones para allá Y grabando videos musicales Pero Yo entiendo Que tampoco Chupamela Necesita estar con Papera Ni Papera con ella Y ni Papera tampoco Pero yo entiendo Que ellos deberían De hacer las paces Y Darle a demostrar A la gente De que No importa Los problemas Que estén pasando Y que ellos Quedaron bien Y que están bien Entonces yo no entiendo Por qué la gente Quiere ponerlo Como que son enemigos Que ellos no Están hablando Ni que necesitan volver Y un sin número de cosas Yo entiendo Que Papera Tiene que hacer su vida normal Y Chupamela Normal No, Pamela anda Haciéndola muy bien Y Papera también Se ha buscado pilas Después Después que salió Pero recuerda Que Papera se hizo viral Fue a base de Chupamela No, no Claro que sí No, fue al revés Tirándole Espérate Acuérdate Que Papera Papera Oye, pero Mirándole a Donato Tú pareces como Que tú eres nuevo Papera era viral Papera era viral Papera era viral Pero en lo musical No estaba tan viral Recuerda que él En lo musical no Espérate Pero escucha Mi amor Escucha Papera se hizo viral Fue tirándole a Chupamela Y a Donati Cuando Donati Estaba con Chupamela Recuerda que Chupamela Se burlaba De Papera Haciendo los videos De la música de Papera En TikTok Y ahí era lo que se tiraba Pero que fue Antes de eso Entonces uno le tiraba Y la otra le tiraba Y por eso fue que se pegaron Los temas En TikTok Porque en TikTok Fue que se hizo viral Más Papera Fue antes de eso Porque también Acuérdate que Papera Era TikTok Y vaina Él lo es Era Él es TikTok Todavía Y sigue siendo su video Él pega su tema A través de TikTok Él era artista Artista Cantante De Dembow Y bailarín Y bailarín También Está más pegado Si ahora mismo Está más pegado Está más pegado Está más pegado Ustedes son un abusador Está más pegado Qué sarcástico No te sale Nati Ya con Donati Tranquilo No Es que Mores Que Donati No es amigo mío Mi amigo es Papera Se nota que es amigo tuyo Papera Hay que ser realista Yo conozco la trayectoria De Papera ¿Quién está más pegado? Inclusive Aquí Aquí ¿Quién está más pegado? Inclusive A ti lo que te gusta Es decir en blusa Inclusive Yo recuerdo Yo estaba allá En En Lawrence Massachusetts Donde vive Papera Y nos juntamos allá En un estudio Donde él estaba grabando Esa canción Y En ese tiempo Estaban tirándose Papera Con Donati Se estaban tirando Y esto y aquello Entonces cuando Papera Tiró la primera canción Que se hizo viral en TikTok Papera agarró Y grabó Con J1 Y grabaron así Entonces así fue Que él fue colaborando Y se fue entrando Pero Papera Todo el tiempo Ha querido meterse En la música bien Oye lo que es Porque por ejemplo Allá en Pero todo fue Con problemas Con Chupamera En Gortenares Cantó primero Donati Y la gente Estaba como que No estaban De nada Subió Papera Y te rompió ese party Lo que pasa Es que la vibra De Papera La vibra De Papera Eso es increíble Porque el loco Valide todo en tarima Y Deja ese coro Con la gente Se apega de la tarima Y tiene que beber contigo Bebe contigo Ahora bien Para callarte la boca Y que ya sea la de ustedes Cuando llevaron a Papera Allá ¿Con quién lo llevaron? Con Chupamera Con Donati ¿Y quién rompió? ¿Quién rompió primero? No importa No es que rompa Eso es lo válido Es el morbo De la gente Mi hermano Eso es lo válido El morbo es lo que vende Eso es marketing Entonces Los llevan a ellos juntos Para que se hagan Eso es marketing ¿Y por qué no se tiran Ellos de esto Nathalie ¿Por qué han peleado Y de esto Y se han robado Y de que atracado Y de esto No se lo dijiste tú Claro Están cantando ¿Es así que lo llevan? No pero ya no Ya eso va Y a Jiménez también ¿Pasale los micrófonos? Claro Ponte aquí Ay, ay, ay Están a perder Un bate Jiménez pasa los hierros Pamela la host Y los dos cantan Los dos cantan ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dice que Jiménez pasa los Señor Jiménez pasa los hierros No, Jiménez no es No, tú dijiste No, fuiste tú Déjame grabarte Espérate Bueno, es una equivocación Jiménez pasa los hierros Chupamela la host Y Donate y Papera Son los que cantan Qué película Pero nada Está fuerte Yo lo que sé Es que Papera Está pegadísimo ahora Muy pegado Le comió lo dulce ¿Tú te sabes El tito? ¿Tú te sabes el tito? Claro A ti lo que te gusta 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 A mi gente Nos vemos mañana De 4 a 6 de la tarde De la oficina caliente Por el Festival 90.3 Gracias a DJ Piloto A Junits Y ya saben Nos vemos mañana Piloto de la casa Sigue conectado Con este Su programa radial La oficina caliente 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 Caliente